Si nosotros no respetamos el derecho de autor de los autores actuales, ¿con qué van a producir o volver a producir esos autores? Entonces comienza a ser un círculo un poco vicioso. La innovación tecnológica, o producto de la innovación tecnológica y de los avances, y sobre todo de la convergencia tecnológica de los últimos años, se ha hecho cada vez más portable y cada vez más común que todas las personas tengan acceso a un número significativo de tecnologías. Sobre todo la tecnología más importante a la que se tiene acceso es Internet. Entendida Internet como recurso didáctico, como recurso pedagógico, como recurso comercial, como recurso intelectual, como búsqueda de información para acceder a los diarios. En definitiva, Internet se ha convertido hoy en día en una compañera nuestra. Cualquier persona, cualquier niño, cuando se le pregunta sobre de dónde sacó la información o quiere corroborar una información, lo busca en Google, busca en Internet. La convergencia tecnológica, por otro lado, nos ha permitido tener, digamos, nos ha dado portabilidad, nos ha dado la posibilidad de tener Internet en nuestros teléfonos celulares, de tener Internet en nuestras tabletas, de llevar nuestra tecnología al lugar donde estamos. Hoy nos hemos convertido prácticamente en personas omnipresentes, porque incluso que estemos de vacaciones en la playa, tenemos nuestro teléfono celular con nuestra conexión de datos y podemos tener una oficina móvil y contestar desde nuestra oficina móvil. Ahora bien, esta tecnología que es muy buena, que es muy maravillosa, que ha permitido un gran desarrollo y que tiene toda una serie de críticas desde lo sociológico, desde lo pedagógico, de lo institucional, acerca de los usos que se le dan y demás, se ha comenzado a cruzar con el derecho. Es decir, ha comenzado a surgir un campo de interrelación entre la informática y el derecho o entre Internet, más específicamente, y el derecho. Históricamente, esto se lo ha conocido como el área del derecho informático. Entendida el área del derecho informático como aquellos aspectos donde la informática de hoy, puntualmente, el acceso a las nuevas tecnologías, el acceso a las TICs, a lo que se llaman Tecnologías de la Información y la Comunicación, y puntualmente a Internet, comienzan a socavar algunos de los derechos que son consagrados para las personas, para determinado grupo de personas, para una persona individual o para ciertos y determinados grupos que se ven afectados por esta tecnología en algunos de sus derechos. Puntualmente, podríamos decir que hoy hay cuatro o cinco temas centrales de discusión. En esta relación entre Internet y derecho, hay algunos temas principales que hoy se están discutiendo. Uno de esos primeros temas que se discute es la cuestión de lo que nosotros llamamos el derecho de autor. ¿Qué es el derecho de autor? Es el derecho que tiene todo aquel titular de una obra científica, artística o literaria de utilizar la obra, de venderla y, eventualmente, de obtener un beneficio económico por esa obra. El derecho de autor, históricamente, se ha dividido en dos aspectos, el derecho moral de autor y el derecho patrimonial de autor. Mientras que el derecho moral es el reconocimiento que se hace de la obra, el derecho patrimonial es el derecho a percibir una ganancia de esa obra, impedir que alguien la utilice o vendérsela o transferírsela o cedérsela a persona alguna. ¿Qué ha significado el avance masivo de Internet y de las tecnologías de la información y de la comunicación? Ha significado que este derecho de autor se viera vapuleado en muchos aspectos. Ejemplo, hoy es muy común encontrar películas en Internet. Esto es, cualquier sitio de descargo de piratería donde vos podés descargar una película en perjuicio del autor. Si bien se respeta el derecho moral del autor, es decir, te dicen, esta película es de tal o cual persona, no se respeta el derecho económico del autor porque los autores no reciben suma alguna por la película. Y, digamos, en una visión liberal podríamos decir, bueno, le estamos robando a Hollywood. Sí, pero cuando esto se masifica y se hace para todos, comienza a ser un problema severo de organización del sistema. ¿Por qué? Porque los derechos, digamos, la cuestión o la existencia de derechos intelectuales hace a la posibilidad de seguir produciendo. Esto es, se han ensayado algunas propuestas de solución, ha habido algunos casos judiciales resonantes en este sentido. Recientemente en nuestro fuero, en el caso argentino, por ejemplo, Taringa, el sitio Taringa.net ha tenido una serie de conflictos vinculados a la puesta a disposición de usuarios, obras científicas o literarias, en este caso puntualmente libros jurídicos, recibiendo una denuncia penal respectiva. Pero se ha visto que todas las soluciones o el grueso de las soluciones que se han ensayado terminan siendo poco satisfactorias o insatisfactorias. Y esto se produce por una serie de factores también convergentes. Un derecho de autor muy extenso, muy largo en el tiempo, una tecnología muy rápida, muy veloz, cierto grado de inconsciencia de parte de las personas que utilizan la tecnología y que suponen que el derecho de autor este no existe y que no respetan absolutamente el derecho de autor. Cierta visión o cosmovisión también por parte de los usuarios que consideran que no es delito descargar de una película cuando en realidad hay una titificación penal muy clara, asemejándola al delito de estafo o incluso al delito de hurto. Es decir, no hay en la práctica una diferencia entre probarse una manzana o algo de un supermercado y descargar una película, aunque el tipo penal pudiera ser diferente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!